Música Como estamos gente de youtube Lo que me habian pedido Se ha hecho realidad Uno de los videos mas pedidos En este canal Y no entiendo No entiendo porque a la gente le gusta esto Pero yo Cumplire con Darles sus mas Oscuros de eso Bueno pues no wey Vamos a agarrar y vamos a reaccionar A ver porque esto le gusta tanto a los chavos Porque cada que voy al bus Hay unos pendejos diciendo Everybody A ver el lado bueno Hay bastantes capítulos Pero el lado bueno es que la mayoría de capítulos Para los que recién llegan Rollo Duran como 10 segundos Así que son los últimos que duran mas Pero pues nada, ahora agarrar y reaccionar ¿Qué hace He-Man ahí? A esto, a lo que sea que sea esto Al inicio del film loco Es que bueno que está cagado porque Siempre han habido animaciones Como que todas Pendejas hechas en Gary's Mod O en SFM En el Source Filmmaker Pero o sea Lo que hizo Skibe en la sociedad Es una mamada increíble loco Es Skibe de Sigma Pumni Yad Ohio Free Sigma Fanun Tax But it's Minecraft In the background Al inicio del film Ya se fue el primer capítulo ¿Por qué sale J-Man y Gordon Freeman? Es que solo eran animaciones rándome ya What the fuck Weón Que onda Ah, aquí es donde inicio el lore Espera Espera No que no salían humanos En Skibe de Toilet No que nunca habían salido humanos No que No, hace no mucho salían humanos Weón Y estos pendejos También También mala mía Weón Es que como Las personas que vieron Skibe de Toilet Pues tenían como No sé En dos meses recién nacido Cuando vieron Los primeros capítulos Pues nada Pues se olvidaron de Siempre han salido humanos Pero si me están diciendo Y como No weón Que ahora Que ahora Cedra cae De casa Weón ¿Por qué se arde, weón? ¿Por qué se arde? Todo molesto ¿Por qué se molesta, weón? Es como Ceder Podrás meterte con nuestros padres Con esta familia Hasta haciendo parodias feas Pero nunca Con Skibe de Toilet Yo viendo como Mis seguidores se desconectan Y se ponen como 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 Mordecai Ah, TV Woman Mis Skibe de ¿Por qué sería Gordon Freeman girando? No G-Man Me pregunto Si esto generará el mismo daño En las nuevas generaciones Que los creepypastas En las nuevas Literal Weón Yo los creepypastas Que me veían Era una vergüenza Loco Y ya está Que fue atacado Siempre aparece G-Man Ojo con eso Y un hombre en bolas Es broma, YouTube Es broma No es un hombre en bolas Ok What the fuck Las personas se transformaron en Ay, sí Se transformaron ¿No? ¿Qué es esto? Todos se transformaron Nah, amigo Qué miedo, ¿no? Será Skibe de Toilet El nuevo terror psicológico Me encanta que siempre aparezcan De la nada Pero ahí sale Gordon Freeman Haciendo el bailecito A mí me hace mucha gracia Que mucha gente sabe lo de O sea, el baile de Skibe de Toilet Pero realmente es el de ¿No es el baile que salió de Orange Dance? El de Fortnite ¿Cómo se llama? Orange Justice ¿No es este de acá? Claro, el baile que pone Skibe de Toilet es ese, ¿no? Es que lo veo en todos lados Lo aclaro como para que la gente sepa El origen que igual hasta ese baile Nació de un niño, loco Así que Pensar que Skibe de Toilet No, nació ¡Ah, la bestia! ¿Por qué suena la música de Star Wars? Vale, ya son un armado A ver, con lo poco que hemos visto Pues Los Skibe Deez transforman a los humanos en Skibe Deez Me encanta como Todos los primeros videos Era simplemente Remix de Skibe Deez Y ya Que tengas un Skibe Deez Me encanta como Me gusta ver Esto del capítulo 1 Hasta donde ha llegado ahora Porque Es piola Ver como TheFakBoo en un inicio Pues no tenía ningún lore planeado Simplemente eran videos pendejos Y ya, güey Y como que saber Que eventualmente Me genera mucha intriga Como ahora hay capítulos Pues de 4 minutos Llenos de lore y tal Tengo entendido Hay el Gordon Freeman Aparte yo recuerdo que Cuando salió un video Skibe Deez Los Shorts tenían como que 40 millones de visitas en una hora Era una locura Ojo Los mataron Ojo Los primeros retazos De lore Verga Oh Los Camaraman Loco Aquí inició todo El origen De Pero piensa Me encanta como Van todos en marcha Agarrarse vergazos Como en las guerras antiguas Hostia Perro Vale Ok Ya nos están planteando Dos facciones Te despedes Güey ¿Cómo te va a decir Que te mate un Skibe Toilet? O sea Como solo tienen boca Supongo que No sé Se meterán por tu garganta Una mamá así No sé ¿Es uno de oro? O sea Espera 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 Me estoy diciendo que Todos ven al original Como el padre Es literalmente Su líder Me sorprenden Lo fáciles que son De derrotar Oh La rebelión Literalmente Half-Life Se despedazan En grupo What the fuck Hay policías Skibe O sea Ya tomaron La sociedad Literalmente Racismo Gente O sea Por tener una cámara En la cabeza Yo oyendo Miraflores Ya tienen Una iglesia Cabrón ¿Qué? ¿Qué es esto? La iglesia En la que va Mi primo Mi primo Chivo Ya no A la que mi iglesia ¡Oy! ¡Burgo! Cabrón Definitivamente El mejor Sein Que es Verso Que nada Es broma Ojo Oh Lograron salvar Siempre hacen Como Está bien Ojo Me parece curioso Como siempre va Gordon Freeman Y este No me acuerdo El nombre Al lado De los O sea Ellos son De la facción De Skibe En teoría Me encanta Como siempre Acaba con Acaba con Los Skibe Matando El siguiente Halloween Vamos de Camera Yo recuerdo Haber visto En Halloween Del año Pasaba Porque Pasé Por el Parque Kennedy Y amigo Había un Culo De cosplayers Y vi a Varios Cameraman Y cositas Por el estilo Yo viendo Como este año Tengo que hacer Un cosplay De Skibe No Hola bestia Ojo Lo tanquea Hola bestia Hermano Que bizarro Se siente Ver al G-Vag Así Loco Es Demasiado Surreal Joder Cedra ¿Qué hago? Una chica No me deja En paz Está que me Escribe pidiendo Que le diga De todo Dino Player Dile Que eres Seguidor De Cedra Boy Después De que Le digas Eso Ya está Hermano Jamás Te va A volver A hablar Hola No mames Parece un Pitote Mosquito Buen Que pedo Es una cámara Vintage Que tal Devon A la Burger Oh Se tumbaron Al líder Hermano Pero no Entiendo Hermano Esto es Demasiado Lore Gente ¿Será? Ha sido La mamadota Como Será que Scribito Es el nuevo Padre El foreshadowing Y la escritura Pero la verdad No No sé Qué es lo que Más me Perturba O sea Las animaciones El hecho Que la mayoría De caras Son de Como que Los juegos De handlife Y como que Los reconozco Y verlos Todas formadas Así es Bastante Quizás Tu boca Mamita A la bestia Vete a la Verga Un mes ¿Qué es eso? Weón Ah Aquí nació Todo el bailecito Bababoy ¿Por qué Bababoy? Será ¿Será Que más Gay Ser fan De Hasbun Hotel O ser Fan De Heid Bababoy Pues ambos Tás Igual De Gay Si Lo Hice La Misma Persona Oh no Hermano ¿Cuántos Cameras Han Muerto En Este ¿Un Camera Toilet? ¿Cómo Camera Toilet? What the fuck No Destruyen El robot Si alguien Mira Si alguien Agarra Y se le decala En público Y ustedes Como que Por presión Social Tienen que Aceptar Da huevo No lo Hagan O sea Que esa Persona Se coma Su basura Y ya Está Porque Fulanito Fulanita Te expuso A esa Situación Para que Tú da huevo Digas Sí Para no Quedar Mal O mala Pero tú No tienes Por qué Sentirte mal Por rechazar A alguien Por no Corresponder A los Sentimientos A alguien Así que Eso O sea Si es que A alguien No le gusta Lo que sea La la En general El consentimiento Es importante Y si es que Ustedes No Es para ustedes No es no Y si Si Ya está Yo diciéndole A mi novio Esquibidi Esquibidi Hola bestia Hermano Algunas ¿Será que Yo creo que Necesitas Como mínimo 82 años Para ver Esquibidi Tóquilo Es loco Yo veo Un Esquibidi En el Coark Y les juro Que me inmolo Enfrente de todos Les juro No podría Soportar Eso Se los prometo No es broma Es broma Es broma Youtube No que se lo habían Tumbado al G-Man Esa huevo Me acaba de pasar Se me declaró Y yo quedé Mal por decirle Que no Pues que no Pues que vas a quedar Mal O sea Que de a huevo Ahora uno tiene que Decirle que sí A todo Nah Estamos crazy Créanme que No hay mayor defecto En la vida Que no saber decir no Y sé que es difícil Para algunas personas Pero como consejo Esquibidito y leer Número 17 Hay Uno tiene que Uno está por encima De todo Así que Dense Dense valor No mames Joder Hermano ¿Cuántos Cameron Man Han muerto en este video? Tengo que verlo En un recopilatorio No Me encanta que los Cameron Man Más grandes Son literalmente Como que firmadoras Carísima Háganle un Esquibida Cedric Es confuso Es confuso ¿Verdad? Sabes perfectamente Te sientes mal Luego Esquibid y Sigmata De saber Y luego Chamba Pumni de cadenza 77 Y luego te dicen Vegeta vs Oso Gaso Pitufo Acepta la verdad ¿Quién se lo está tumbando? ¡Ah! Hermano Eso es una Ultracámara Tiene cámaras En las cámaras We Está bien Me encanta En el tema De Poder Comunicar Una serie Sin idioma Si se dan cuenta Bueno Sin idioma Más que visual No de palabras Porque de hecho Si la serie Estuviera en inglés Fácil Y mucha gente No podría verla Mira memes Que han enviado Gente Si les molesta Que he pausado el video Fue porque Demon Voice Me dijo Va a su canal Díganle Díganle Vas ¿Qué me han enviado? ¿Qué me hicieron? Gente Es normal Que se me haya parado El pil... No Broma 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 Me da miedo Cuando no acaba Con un grito Algo Es simplemente Silencio Este fue Con aplausos Ojo Lo taquea Lo taquea Lo taquea Tiene un escudo Y todo Man Oh No Aguanta Papu Uye No Se quedaron sin ¿Dónde está el titán Speaker, man? ¿Lo van a torturar? ¿Lo van a torturar? What the fuck Ojo Ya nos ponemos a serio Está buscando el Gima No le pudieron sacar info Hola, bestia Man Man, estaba viendo los retazos de una guerra Bir Vale Pero mi tema es Cuando jalan la palanca ¿Los matan? O simplemente Los botan a otro lado Yo creo que los botan What? Man Se resistió Hermano Verga Me encanta como se Sale el efecto de cámara Como que roto Porque pues claro Son cámaras Lo hice en el álbum De figuritas Verdad que hay un álbum De figuritas De Skidito No fucking way Pero por favor Mañana puedo reaccionar Ahí Ahí vemos Si lo puedo watchar Mañana Que mañana De hecho Le vamos a dar al gaming Lo más probable ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Una trampa? Ah Están creando un nuevo Un nuevo cameraman O titán cameraman Supongo que sea Él es el titán Speakerman Hostia perro Lo andan tuneando Es el titán Speakerman Lo han resucitado No Por el cameraman Hermano Como tanquea ¿Eh? Ojo Ojo Dios mío Nah amigo Que miedo Sus ojos Oh Hasta que Aquí es Cuando metieron Una de las mejores Fucking songs Que tiene esta Dios mío De todos los picks Que pudieron agarrar Para la canción Este es un temardo Eh Puta Que temardo Que temardo Eh No Aquí nació el meme Everybody Esa canción La conozco Desde hace años Es muy buena Ah Los speaker man Son los Los ayudantes De los camera man Creo que algo Que me parece Muy chistoso De Esquivito Es que Te muestra Todo el lore Como les digo De manera visual Y Y sé que me parece Como que A la mamada Y tal Pero definitivamente Como que intentar Explicar Algo Eh Sin usar palabras Es algo Al menos a mí Por ejemplo El tipo El tema del humor Visual A mí O sea Sé trabajarlo a la mano Con humor De escrito ¿No? Con chistes Con diálogos Y tal Pero Como que Transmitir Una historia Así solo Sin 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 Comunicar nada Simplemente Como que Haciendo que hasta El más niño O el más adulto Como que entienda Porque pues Es muy básico Y todo O sea El tema De Intentar La tipia Lo del periodismo ¿No? De intentar Como que Ofrecer la información De la manera Más masticada Posible Para que todos Lo entiendan Es Insano Mirenlo este Pendejo Así como Mirenlo este Puedo Ojo Bestia Usan El poder Del ruido Lenguaje No verbal Vamos Joder Auch Loco Si Ve medio Doloroso ¿Eh? ¿Será ¿Sabes inglés? Si 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 Lo entiendo Uff Ojo Ojo ¿Es un Speakerman? Eh wey No me gusta Digo Que me encanta Su color Para nada Me da miedo Hola bestia O el Es el titán Es el titán Speakerman Joder Es el titán Speakerman Lo han Desinfectado No eres Digno de ser Nuestro Tú Cierra la boca Sin tus novias No puedes Repítemelo En la cara Está bien Está bien Qué piola Está piola El titán Speakerman Lo habré visto Demasiado En Como que En En ferias Donde venden Peluches piratas Ojo Se infiltró En la Reunión De Esquibidis Joder Verga Está bien Me encanta El está bien Ojo Es literalmente Un Esquibito Toilet Como que Negro O sea Pero Pero es como La misma textura Pero le Le cambiaron El color de piel Le pusieron Un gorro negro Joder La cara Que puso Loco El titán Speakerman Está muy roto Jajaja Zaz En Toda la boca Toda la boca Podría ser Adómenes Hola Hola Eh chido Esquibito Después de cortarle La cabeza A su tío Y ponerle Minodoro Como en las áreas Verga Oh Gente Creo que Tuñaron Demasiado Los Esquibidis Oh Shit Man ¿Qué fue eso? Literalmente audaz En el primer capítulo De The Boys Bestia Bestia Vete a la verga Qué miedo Tiene flashpoint No Le van a hacer Una ejecución Pero ese no Era un científico De Harry Verga Ah Qué asco No Qué verga Le salió En la boca Huevón Tienen como que Tentáculos De Headcrap No jodas Ahora pueden Ahora pueden Controlarlos Nah Qué triste Loco Que en el último Frame se vea Sí Explorate Esquibito Y le escribo Rápido Se llama Glitche Toilet Lo han infectado Yo viendo como Mi chat Son Esquibitoilet Nivel 82 Rojo No No Bestia La bestia Mamá Qué triste Es decir Ver a tus A tus colegas Literalmente Controlados Por el enemigo Si Fabito Fuera mujer Saldrías Con el gente Por favor Por qué hacen Esas preguntas Ok Esquibitoilet Militar Joder Hermano El titán Speakerman Es god No papu No Aquí es donde Infectan Al titán Speakerman No puede ser No puede ser No puede ser Amigo Y voy a perder A mi A mi A mi Lo van a infectar Yo cuando Infectan El titán Es clicker Man Volvió al cine Bueno Y No 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 Lo infectaron Lo infectaron We Lo infectaron We No jodas We Tienen 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 Literalmente Al 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 Personaje Más Poderoso De Los Cámeras Y Speakerman No ¿Dónde La Speakerman No puede ser Lo ¿Qué impotencia Tiene que ser Ver eso? Verga Están Destrozando Todo Man Loco Solo veo Retazos De Humanidad No Mames ¿Ahora Tienen Brazos Y Piernas? Loco Qué Miedo Nada We Están Perdiendo Están Perdiendo Yo cambié El nombre De mi Gato Skibi Ojo Oh Los pueden curar Me encanta Como bailan Los Desinfectaron A la Verga Güem Soy yo Los Cameraman Ahora Están Más Facha Oh Están Experimentando Para poder Matar Esos Bichos Y así Recuperar A Titan Speakerman Ojo Lo liberaron No te creo No No Fue Suficiente No Se despidió Se despidió Su manera Se despidió Está bien Pero si hay que pausarlo En el framework Ah Es el framework Es el frame No Papu Vii 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 El real lo di todo Virga Ahora ¿Cómo lograrán? Bueno Logró al escapar Con el arma Yo antes De ir a hacer A Cedra Que hayan hecho Más armas Pero ahora Que pueden curarlos Ay pero Fuera de broma Esto debalancaría Bastante una guerra Claro O sea Los Los No puedo creer Que estoy hablando De esto Totalmente Pero bueno Ya me metí Ya me metí En el lore Ok Si los escribí Toilet O sea En una guerra Cuando hay dos facciones Y si de la nada Tuvieras el poder De como que Controlar Aparte De la otra facción Puta Desbalanceas Toda la puta guerra A tu favor Loco Pero claro También es Un juego en contra Porque Si es que Ya tienes Como que De aliados A tus A tus enemigos Te confías Porque dice Puta Tengo aliados Estos hueones Ya no voy a aumentar Mi nivel tecnológico Bla 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 Y claro Ahora que Van a recobrar Su fuerza Pues acá Acá habría Una armada De 20 Esquividitoilets Pero como ya Tienen a varios Cameraman Speakerman Pues han llevado A la mitad Y básicamente Y básicamente Como que En plena batalla Te quiten A la mitad Un pelotón Es que te jodes Nunca empecé A escuchar decir Esquividitoilets Con ese tono Yo también Yo también Definitivamente Me encanta Como no puedo decir Está bien Porque está Con los dos Ojo ¿Ya han hecho Un cañón De eso Para recuperar Al Dan Speakerman? O no Para recuperar A los grandes Weón Que miedo Fusionar Un Esquividito Con Con El Cadáver De un Un Speakerman Ah no Pero ese Está más Fusionado ¿Eh? Derga Ojo Se lo Machen Como mi Tío Weón No Spoiler Papus Ojo Ahora Verga No Se lo tanqueó El hijo de su ¿Cuántas visitas Tiene este video? Por ejemplo Por curiosidad 86 millones Hijo de su madre Cuánto lore Cuánto lore Holy shit Bestia Ojo Empezamos con los primeros Esquividos Esquividitoilets En horizontal Ojito Ojo Al piojo Los primeros videos Que debieron haber Generado visitas Porque recuerden que Todos estos videos De acá Como eran short Tenían más visitas Pero no dan tanta plata A partir del 39 Se tiene que haber Hecho una de plata Yo estimo que este video Menos de 100 mil dólares No hizo God Fucking damn Ah Encima vende Vende funkos No venden coleccionales Está silenciado Ah Les han metido Copyright Creo Creo que les han metido Copyright No hay música No hay música gente Oyo Perro Me está diciendo Que ahorita va a aparecer La TV Woman Gente Me la voy a Digo que voy a Disfrir Oh si TV Woman Oh que rico Yo estoy seguro Que algunos de estos videos Algunos de estos videos Habrá generado Más que toda mi carrera Oh Y sonríe ¿Y dónde está La TV Woman? Loco ¿Por qué silencia La música? Les han metido Copy Pobrecito Oh si TV Woman Vale Espérame Yo soy el Esquibidi El TV El TV Man ¿Sí? Se ha puesto Una protección Espérate Se ha puesto Una protección Para Ah Eso también Le hace daño Vete a la bestia Son teles De todo Hazle doblaje En las partes Silenciadas Como un riel ¿Cómo sirve? Es esto Oh dios mío Vienen los Esquibidi Toilets ¿Qué haré? Oh no Hola TV Man Oh dios mío Es Es El doctor Octopus Métete esto Oh si Ah huele a mierda Que he usado esto Paz Ah no Ah mi Esquibidi Ah we Ah no Me cagaron Ah ¿Dónde está TV Woman Que está gente Yo haciendo De la Esquibidi No caigas En la tentación Vale Estamos en el Capítulo 41 Gente Pero Todo Todo está Silenciado Que pedo We ¿Cuántos capítulos Hay silenciados Bro Bueno pues nada Eh, yo veo pendejos Me encanta como está caminando Ah, vale, le avisó para que se ponga el lente Skiwi, 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 Skiwi ¿Qué pasó? Ojo ¡Hostia, perro! Hicieron al titán Timmy Man para recuperar al titán Speakerman Ver ¿Ese es el sonido de IMAX? Loco, hizo que se cagaran sus pantalones El mismo se jalo Vete a la burger Ojo, ¿no va a poner una cara o sí? Siempre pone una carita súper feliz, güey Acaba de asesinar a toda una armada De él como, está bien Skiwi, 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 Skiwi Ajá Oh Ya lograron incorporar que las teles tengan la función de Ah, la verdad Pueden controlar a los Skiwi y Toilets ¿Qué? Las pruebas están siendo un éxito, eh Oh, what? No mames ¿No tiene boca? Mano, what is happening? Ouch Hermano Lo silenciaron con el gobierno Algo es No, sabía que habían preparado algo Esto es desgraciado No mames Skiwi, Dup, Dup, Dup Yes, yes No, ¿y se van? No jodas que What? ¿Pueden hacer CTP? Me está diciendo Que su counter Era literalmente Unas gafas negras Y ya No fucking way Qué hijos de puta, güey ¿Qué? ¿Y ya, güey? Uy, paso mejor nadota, güey Oh, la bestia Ojo Tengo atrás Ah, claro Si le rompen los lentes Ya no puede hacer nada God damn No Vete a la verga Hicieron un ejército Se cerraron la parte Donde habían los TV Man Ya que pronuncian Palabras en reversa ¿Qué? ¿Y eso no está permitido? ¿O qué pasa? Oh, rompe el canon Hostia, perro No puede ser ¡Claro! Ahora el titán TV Man También es Es el titán TV Man Speaker What? Es el titán Puta Jome Jome Tu tele con bocina, güey Let's fucking go El paquete completo Claro, le rompen los lentes Titán Cinema Ah, con razón Claro, es como tu cine Cuando contenidos Los audífonos de la TV Oh, el titán Speaker Man Güey, es el momento para Güey, el titán Speaker Man Si está el titán TV Concha de tu madre, güey No puedes ir No puedes ir, güey Está enojado Güey, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Esto está interesante, güey Qué puta Güey, miren Gente, a ver Les voy a decir esto Ustedes saben Creo que en mis años Que me han visto como Sobre todo en el texto De reaccionador Porque pues en mi video de YouTube Yo siempre me hago parodidades Y ya no se lo daré opiniones Pero ustedes saben Que Como Persona Que Que O sea A lo largo De esta De esta carrera De reaccionador De creador de contenido Bla, bla, bla A mí Yo no he tenido pelos en la lengua Cabrón O sea Si a mí algo me ha parecido una mierda O no me ha gustado Pues le he dicho O sea Como que Si esto me parece Me, me Si esto no me gusta No me gusta O a veces No, no me parece una mierda O sea Es bueno Pero no es de mi gusto Lo digo, güey ¿Para qué no? ¿Para qué no ser real con ustedes? Yo creo que eso es algo piola Que puedo hacer como creador de contenido Porque también No quisiera ser Porque ya hubo un tiempo En el que hice algo Como que ya me había aburrido Que fue lo de Lola Soita Como que ya no quería hacerlo Y claro Era como Man Estoy haciendo esto No por mí Sino por la gente ¿No? Pero bueno En este caso Puedo decir abiertamente Que está O sea Como mínimo Me 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 está Está bastante interesante Esto Esquibito O sea Como que no irónicamente Está Es que como lo mismo Que es breve Es muy atrapante O sea No es un capítulo De una hora No sé Como que todo Disqueveniente Algo No es una mamada sencilla Una guerra entre los bandos Y ya, güey Y no sé Está muy lindo Está muy piola, güey Me ha gustado O sea Al menos hasta esta parte Me está piola Y yo viendo como En el último capítulo Aparece No sé, güey Dios Oh, what the fuck Oh, shit Hay un oficinista Ahí Verga Oh, la pelea Contra el TV Man Contra el Con el Titan Spikerman Digo Nah, pues El Titan Cinema Es lo que es El Titan Spikerman Pero mejor, ¿no? Verga Está macizo Hostia Pero le está disparando Güeybón Esto es duelo de Titanes Pum ¡Güeybón! No se sintió muy a gusto Con eso ¡Loco! Así que los Titan TV O sea O sea, perdón Los TV Los TV Man Pueden Teletransportarse Por lo visto Vamos por acá ¡Ah! Y así acaba Bueno, gente Espero les haya gustado No, es broma A veces es Kiwi de 46 Hostia Pero está guapo Oh, la bestia Aún no han recuperado El Titan Spikerman Claramente Nah, bueno Lo está tanqueando ¿Qué mamá ¿Es eso? ¡Huevón! Ok ¿Qué es esto? Hell Rising ¿Qué? ¿What? Man ¿Se arrancaron Los ojos Y las orejas Oye, esto está Como que está turbio ¿No? Oye, man Como que está turbio Esto, ¿no? Como que es Medio sádico ¿No? Verga Y se los come Oh, shit Oh, esto es lo que me dijeron Que hablaba al revés Espera, ¿qué pone su carita? Ah, si hablan al revés Como, como lo Bueno, no está bien Pero en Half-Life El videojuego Del que saca mucho Esto del esquivito Y tal Hay unos personajes Que son los Los Headcrab Son como que Bueno, son como bichitos Que se suben a tu cabeza Y te Y nada Y cuando te Te ponen encima Como que Te jodes O sea, ya está Te vuelves como un zombie Y algo como muy jodido Es el tema De que si es que Tú agarras Y Y coges los sonidos De De los Mira, aquí está O sea, este es el sonido De Fácil la casa han inspirado Lo de ponerlo al revés Son gritos Que Si bien están Spooky Como que No significan Nada Pero el tema Es porque Están al revés Juegón Porque si lo pones Al revés Y se escucha Pues como debería Escucharse Juegón Pinches gritos Yo la primera En este video Tiene 12 años Este puto video Es mayor que ustedes Seguro La concha Que alguno de los viewers Lo único que puedo decir Cuando yo me enteré Esa mamá Me cagué encima Yo Yo creo que Chao Y eso no puede ser Y me dio miedo Entrar a jugar Half-Life Si A mi me tromó Me tromó como mierda Escuché el opening De Konosuba Yes Si lo escuché Está guapo De hecho Tengo que reaccionar A dos capítulos Konosuba No sé si lo haré Esta noche Pero Que reacción Que tengo en deuda Capítulo Konosuba Tengo Ah Es así Es un ubu Es un ubu Ubu Es un ubu Enojado Ubu Ubu Oh Lograron escapar Let's go Está bien Damn Bro Durísimo Cedra Puedo hacerle cosplay A tu VTuber Wow Pues sí Sí Oh Qué insano Sería ver a alguien Que haga cosplay A mi VTuber No Sería muy surreal Sí Pues si quieres Si alguien quiere hacerlo Pues hágalo Ojo Buen Por un segundo Creí que era el titán Calculadora Ojo Joder De hecho Jiman No tiene nada Para aguantar No jodas No Joder No 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 puede ser No 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 Ah No Lo mataron Directamente No No Wego 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 Y el Y el Y el Cinema Man Estaba roto Eh Ah The fuck Boom ¿Qué hace The fuck Boom Aquí Wego ¿Qué tal Reiven? Vale Hola Vergo Se excede Explosión Vale ¿Son Destapacaños? Ok Vale Ya sabemos Cómo matarlos Eso Cura Los papus Los mata Ok Eso no 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 Hermano Hola Y me sorprende Cómo Cada que Obtienen un nuevo Poder Tienen que Tunearse De la manera Más Bizarra Posible Man No Spoileen Lore Gente Recuerden que Spoileen No voy a Permitir Que me Spoileen La Serie Será La primera Serie Tiene un 10 de 10 Y Miren Hola Virgo Que está Destruyendo Destruyendo Como Le hicieron A mi Tío Ok Vale Un fucking Esquivitorio Que tiene Verga Están retuneados La TV No juegas que se lo Papea No puede ser La TV Pude Hackear A los Skibidi Me Quema Estas Container La dueña De mis Chaquetos Mi vieja Que pedo Que pedo Que pedo Que pedo Que pedo Ah Usó Su TP Puto Este Que El Va a Están Que No Cabe La Más Oh A la verga Claro, ahora tienen a la TV Woman O sea, tienen Mira, es una sociedad De cámaras, televisiones y Oh, shit, han hecho un team Han hecho un hobby mode Claro, es que sin el titán Cinema ¿Qué fue, Insano? Wasap Yo vine que es el primer video, un minuto y medio, gente Se vienen los capítulos, ah, bueno, creo que van a ser más largos Ah, es demasiado Es que vi de lore Oh, eso era Eso lo rozaron de Half-Life Ok Oh, lo bestia We're going, llegaron a la base No mames, destruyeron ¿Por qué se me iba con todo este apagayo? Y yo totalmente desconectado con un machete de la mochila ¿Qué? ¿Hicieron otro titán? No te puedo creer Verga El otro sigue yendo Como si fuera a ganar Ah, tunearon al cameraman Oh, lo verga Weón, se le ve macizo, eh Tu nivel 6 Lo demás, nivel 12 Weón, puedo sentir la La fusión nuclear Que está dentro desde acá Holy shit Grande El nuevo Literalmente La mejora de un dios Casi Me encanta la videatura De ti, mi boda Termino No hay broma Ah, este es el pop Del cameraman Del cameraman Weón, ¿por qué está interesante El logro de esto? Yo legítimamente No esperaba Que estuviera tan insano Hostia, perdí un martillo Qué guapo Oh, bueno Desintegra Me encanta la cara Que pone Damn Oh, bueno Amigo Ok Ah, salvo Es el güey Del video pasado Weón Todo Literalmente Es Gohan Ese güey Es Gohan Con el machete En la mochila O sea Qué pendejo Cómo Cómo Ese pendejo Qué va a hacer Contra los Ya, pero Ya Verga Le dice Ven Ustedes Contra mí Solo Hijo De su madre Desconectado Weón Ay, viste Mi woman Es el prota Ok Oh no Los cameraman Descuartizados Loco Como mi tío Ok Este es un cameraman Oh Es el de Es el de El que tiene El que anda Con sus dos Con sus dos Estapagallos Vinieron ahí A salvar a los heridos Supongo ¿Ah? ¿Es una camera woman? Nah Nah Nah, nah La TV woman Le gana Nah, nah, nah Está mamada Weón Está mamada ¿Cómo está la TV woman? Weón No quiero ver Pero, pero Igualmente le doy Poder Echa Ok, vale ¿Cuál es el poder De esta señora? Oh no La hackearon ¿Ah no? Espera no ¿Qué está pasando? Ah no Se puso a atacar Ah, me asusté Loco Creo que la habían hackeado Joder hermano La verdad Está difícil que pierdan Con el camera Con el cinema man Es que no ¿Ahora cómo se llama? Cinema No sé Es el titán De los titanes Loco Hermano Me encanta Me encanta Este es el prota Este literalmente Creo que es el prota De la TV Cinema man What the fuck Ojo Vete a la bestia Su martillo Este insano Loco Oh Cinema man Mark 2 Literal Ah, ya tienen Los tanques Con Ese cañón Verga Son un ejército Ya, loco Está cagando No, no, no Ponte a chambrar Ponte a calar Pero no me Pero no me Oh, ya tienen armas Qué lindo te ves Papi Perdón No crees que nada De tener un zape tan duro Oh, ya están armados Vamos a ver No ¿Quién lo está atacando? Oh, el glitcheado No, la tiene un woman No 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 Ah, fue babe Ah, ya Está bien Ah Ah Ya sabía Para nada Iba a romper mi PC No jodas Que la TV woman Capturó Al glitcheado God Mi vieja Literalmente Mi vieja Ah, la verga Ya tiene Ya tiene No Se enamoró El güey Yo Yo no soy ese Soy ese ¿Qué es? Lo ofrecenaron Ese pendejo Me encanta Que está ahí con su Sería el mismo Que salvó Probablemente Fácil y sí Tendría sentido O sea, no sabemos Por qué era el pop De un cameraman Teniendo cuenta Que todo esto Son como que O sea, todo lo que vemos Son la base de datos De muchos cameraman caídos Yo creo que fácil Sí, ese mismo Tendría sentido Ojo Güeyón Está demasiado B, man Joder Amigo Con ese Con ese Con ese Esquivir No jodas Huevón Pobre Esquivir Me encanta Porque Mientras Lo Está bien Sádico Esto Huevón Porque Mientras Los TV Man Cameraman Speaker Man Como que La única mamá Que tienen que hacer Para mejorarse Es eso Subgradean Y ya ¿No? Pero Huevón Los Los Skividi Para Tanquearse Esto Literalmente Se quitan La audición La vista El oído La piel Todo Huevón Qué horrible Qué sádicos No Vamos Oh La verga Hermano Está muy OP Ahora que Lo veo Por segunda Vez Muchas Cosas A detalle Es que También Ten En cuenta Que Yo Lo Pauso Para Entre Comentar Y También Como Que Analizar El Esto Porque Si Simplemente Lo veo De Largo Sin Ver O sea Yo entiendo Que hay reaccionadores De todo tipo Pero Y yo entiendo Que a veces Doy pausas Pero cabrón Yo doy pausas Para cosas interesantes Pues Por ejemplo Hace rato Estaban de los bichos Que hagan al revés Ah Como en Half-Life Del juego El que salga Muchos O sea Yo quiero aportarles Algo cabrón Porque a veces Algunas personas Se quejan Y es como Pues uy Qué quieres que haga Que me quede como Pendejo Guau ¿Qué fue eso? Y me ponga a comer No Pues tengo que aportar Algo Tengo que aportar Algo El conocimiento Es poder Chavos Su cerebro Está joven Llénenlo De conocimientos Esquivito Hileros Me encanta Como siempre La tiene La miniatura Yo viendo Como Yo viendo Cómo Cómo será La miniatura De este video No tengo ni idea Pero va a tener Que hacer Una muy buena Miniatura Una miniatura Insana Yo viendo Cómo Cómo grabo Once reacciones En un directo Mi editor No mames Papu Mamala Mamala Jajajaja Joder Papu Hay algo Medio raro Con ese Tío Man Qué pedo Tanque destruido Qué ha pasado What the fuck Hacen llamas Qué pasó Joder Qué está pasando El titán Speakerman Huevón No Ahora se le Más HD No jodas Hostia Pero mañana Mañana Tal vez en la tarde Y tal vez lo hagan El canal De Cedra Juegan No te puedo creer Man Lo mejoraron No jodas Que encima Lo tunearon Vete a la Verga Oh Shit Gente Estamos reaccionando Todo Scribi Toilet Y Vamos por el Capítulo 56 Y vete a la Verga Si está Interesante Damn Me encanta Como Esta mamá Inició con una Animación Toda fea De Shinji Mot Y El Hueón Se la Se la hizo Para hacer Todo un universo Y storytelling De manera Muy básica Está bien Insano Tiene más Cintura Buena Tuneada A ver También Si yo voy a Poner Que me ponga Más armas Y tal Pues también Igual Y me infló El culo Con unas Caderotas De la Verga Volvió El Speaker Man Lo Tunearon Para que Pelee Contra Él No Claramente No Esto va Estar Difícil No Puede Ser Pelee Titanes No 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 Verga Si tiene que Que usar Las Cubas Porque Eso Tiene que Hacer Daño Joder Verga No Es Hijo Es Da Fuck Boom Wait What No Es No Pelí Bien El Team Es Siempre Que Aparece Estos Titanes O sea Hay un Skibidi Gigante Cabrón O sea La Facción De las Cámaras El problema Es que Solo Dependen De uno Y Ya Este We Perdió Una Vez Porque Literal Lo Agarraron Entre Más De Dos Es El G-Man Ah Es El No Jodas No me jodas Que es Ese One Es Que creo Que es No Me digas Que es El De la Realidad Desconectada No 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 me jodas Que era Ese No No Papu No me digas Que era Ese No 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 puede Ser Ese No 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 me digas Que era El que creía El El Prota Huevón No Está Vivo Gente Está Mintiendo A la Verga Joder Hostia Sardio Oh Hermano Huevón Es una cosa Increíble Este Verga Ni pueden Controlarlo Pero claro El tema es que El speaker Man es fuerte La TV Woman Que vas a Hacer Amor De mi Vida TV Yo viendo Como Mordecai Tenía Ojo Era la ayuda Que necesitaba A la Verga He-Man Todo Madreá Huyo Se cagó Se cagó Se cagó El we Hostia Perro Oh Lo salvaron Lo salvaron Lo salvaron Lo salvaron Y ya me puse A llorar No Ese era el enamorado Hijo Dejaron morir Al Sim No seas Pendejo Oh Eh Denle paro Lo han Desinfectado No puede ser Lo desinfectaron Papu Damn Man Nah Que capitulazo Se queda Se Olore Hubo Hubo Rompimiento Corazones Ok Un Esquipo 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 Ah Más No mames We Comentó Perdón Ok vale Que ha pasado We We A ver El Speakerman Y el Nada Ya no hay nada Que hacer Sabes Agarrado Del Poster No hay que ir No hay que ir No hay que ir No hay que ir Yo creo que el Speakerman Está molesto Por todas las mamás que le han hecho hacer Lo controlaron Y hicieron que ataque a su propia gente, loco Está muy ardido Sí, exacto, está en Rage, huevón O sea, lo han usado Enciendaba como, hijo de pudo, hay que quitar la chamba Cameraman y Speakerman Claro, ahorita más Cinema, pero bueno, si el Cameraman Podríamos ponerlo Capítulo 59 Al fin volvemos a la frontera No mames, el modo, huevón Dato curioso, ese Cameraman sí murió permanentemente Y todo el mundo hizo sus teorías de que lo logría Y pues ya van 57 temporadas y nada No mames Pobrecito Bestia Huevón Tienes a dos titanes Joder amigo Damn Ojo con la música Pues ahora tienen la delantera, ¿no? ¿Cómo va a ir? Damn, damn me up, boy Bueno, yo tengo un amigo Saludos tu Da Eh, sepapo Llamémoslo así Huevón, ese tipo Recuerda O sea, primero es mi Uno de mis mejores amigos Like a great dude Tengo que verlo estos días Pero bueno, nosotros cada que hacemos un dab O sea, no un dab de dab Un dab, compé De De hacerlo así Les juro O sea, una vez estábamos en Arenales Hicimos eso Y sonó Majestuoso Huevón Sonó Pum O sea Pues creo que Y eso, siempre que lo veo como Dame a Ah, huevón Es Ah, qué rico Nah, nah, nah Durísimo Y bueno, sí Obviamente de referencia A La buena referencia Si no me equivoco A No me digan Depredado Bueno, esa peli Donde está Sosn No recuerdo cuál era Damn Esquivito Él es 60, gente Vamos acercándonos al final Kong y Godzilla Kong y Godzilla Al final de las películas Lo han desinfectado Donde está el titán Llegamos, gente Llegamos Llegamos Eh, Wachín ¿Qué pasa? Nah, estamos acá Viéndonos, pelotudo ¿Dónde está el titán Speakerman? Lo han desinfectado ¿Qué? ¿Cómo que lo desinfectaron? Cállate Si tú Eres un pendejo ¿Qué? Me gusta la verga, güey No me hables así Paz ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Como en el anime, güey No eres digno Cierra la boca Ya vámoslo, güey ¿Dónde está el titán Skikerman? Lo han desinfectado No eres digno No eres digno De ser nuestro líder Güey, que también perder Un asset tan grande ¡Holy shit! Repíteme en la cara ¿What? ¿Un nuevo líder? Es un esquividito Es un esquivi Speakerman Joder Nos vemos, hermano Vita la bestia Ahora tengo un nuevo canciller Oh, claro, un tío Me van a ir contándoles a todos No mames Vamos, reis Se viven en una batalla de titanes Es el científico Me encanta como capítulo 39 se continúa Y tiene 19 temporadas Holy mo Madre madre What the fuck? Critical Esquivel de Jesucristo What? Huevón No jodas Unas luces que pueden atacar a los Este man Darkrai bola Este man Mr. Trat Ha sido un truco, la verdad Con the fuck Me quedé piola Es el salir con Esquivel Ok, gente Tier list TV woman Speaker woman Y camera woman Y camera woman Yeah 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 Bro Damn Tiene una Ah, no tiene ojos Joder Joder Oh, qué épico se vio eso Yo me enamoro si me hacen eso Yo me enamoro si me rescatan No me escribí de toile Pendejos bailan Chiu Durísimo Bueno, se está poniendo cada vez más Ginzano esto Ah, le agarraron el pito Que me agarró el pito, che Puta, me encanta que hayan llegado al punto en el que Boolean a los más débiles Hey Eh, qué Qué fue Eh, pasa la pelota No, ¿qué me hago? Eh, pasa la pelota Fernando Vamos, recibe la Piero ¿Qué? Che, hijo de puta ¿Por qué rompiste la pelota? Apaga, yo soy de Bolivia Ah, no sé Está, está en el baño No, no, no Ok Una invasión Oh, oh A la verga ¿Quién vino? No jodas Uy, boom ¿Puede de transportarse? Oh, alianza No puedo responder Si no me escribí Verga Oh Oh, ya crearon Protecciones para los ¿Dónde está el titán que se pica, hermano, güey? Viste a la verga Bueno, esa vez es macabro cuando le agarran los cuervos, ¿no? Literalmente Los cortan en partes, bro Qué turbio Ojo Capitulito largo, gente Vale De alguna manera se robó las habilidades de los TV Damn No, le rompió la cámara Ouch Damn, salió sangre y todo Ah, es un speaker, man Oh, a ver ¿Por qué no lo... No lo... What the fuck? ¿Por qué no lo ayudó? ¿Por qué no lo ayudó? A la verga Ay, es que Dios mío Ay, Dios mío No jodas Controlaron al glitcheado Vete a la burger No puedo creerte Lograron Lograron hacer Lograron usar como vehículo al glitcheado, huevón Espérate No te creo Pepe, pepe, pepe Oh, es él Es él Es el prota, huevón Let's go Let's go Es el de... El que tenía sus... Estapacaños ¿Por qué se ríe? No te rías, güey Déjalo, chambián Jodete Yo viendo cómo escribí Toilet se volvió más 18 Porque se acuerda a lo medio Oh, la verga ¿Qué es este, güey? Plunger, cameraman Ese es un hombre ¿Cómo avanzaron tanto militarmente? Ojo, el titán, speaker, man Y el... Y el titán, cameraman Damn Bueno, volvió el prota Por eso estoy feliz Ok Directo... Esperen, esperen, esperen Primero hay que acabar la reacción Y luego vemos que tanto queda directo No sé cuánto falta Pero no quiero pensarlo Simplemente quiero centrarme en reaccionar Ok Vete a la bestia Tiene una máquina llena de sierras Loco Qué locura Vale Obviamente Mi padre es speaker, man Qué buena dupla, amigo Son el nuevo Qui Vegeta Lo botaron por el call ¿Una bomba? No jodas Papu No, 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 no Ah, menos más, está bien No asusten así, cabrones Insano Que ahora tengan kamikazes Loco Uy, puede tirar rayos Bolitas como de poder Como espadrebol ¿Ah? No, boludez Lejos What the fuck The fuck boom What the fuck boom Literalmente Aplicó la de La de G-Man Por si no lo saben, gente En el juego de Half-Life También G-Man aparece así El que aparece como El modelo eso que usan Del Del líder de los esquivitos Y tal Ya, pues G-Man por lo general Es un personaje Súper misterioso Y en Half-Life Es muy piola Porque aparece Muy pocas distancias Y aparece así Literal Es una locura Ay, me ha vuelto Me ha dado ganas de jugar En Half-Life La puta madre Muy piola En Half-Life El 1 Me lo volvería a pasar De nuevo Verso 65 Bestia Racismo No Me da miedo Cómo se Se automodifican Los Los esquivitos O sea, como que No les importa No les importa nada Solo quieren ganar A como de lugar G-Man todo Cricoso Ojo Pelea de titanes Gente Podría hacer un directo Jugando el Black Mesa Así que tu compu Deja A ver Checa PC Me avisa Me dice Si la compu La corre Pero va a jugar El Black Mesa Loco Espera ¿Qué pasó? No sé Qué tan potente No te creo Es que Lo traicionó Huevón ¿Qué? Lo veía venir Era muy poderoso Yo decía ¿Por qué tendía A este hueón Como líder? Ese es un pendejo Terminaron Nada man Se lo van a papiar Damn Holy shit ¿Cómo intentan Alar del valle? Fuck Damn Güero Le rompió La quejada Qué carajos Cedra Ya comiste algo Me comí una manzana Hasta prender el directo Y ya me está dando hambre De hecho No se preocupen Ni bien acaba Y voy a comerme Ni bien acaba Esta reacción Y voy a comer algo No se preocupen Oh shit Huevo No Ah Demasiada esencia Me encanta Porque Literalmente Así son las peleas En The Boys Damn No te puedo creer Mataron al G-Man Fuck Terminó medio cansado Creo ¿Qué? No jodas ¿No era uno de verdad? Era una trampa No te creo No te puedo creer Loco Ni Tarantino Se avienta estos giros No te puedo creer Man ¿Tankyo? No 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 me hagas esto Por favor No murió No murió Lo bueno God damn Ojalá Lo tuneen Lo tuneen Como al David Martínez En el cyber Pan loco Ojo Cámaras Literalmente Está en las últimas Yo viendo como sacan Un juego de Skiwi Toilet Y se llama Half Life 3 Yo viendo como Skiwi Toilet Es toda la premisa Para Half Life 3 Chavales Lo siento Por todo Game News Skiwi 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 Pero por qué Por qué se asaron Por lo que pasó Con los titanes Bueno Se han molestado What Se han me envergado ¿Qué pasó? A la verga Ah En la foto Estaban los titanes Parados Ah Verdad Wevón Claro O sea Se ardieron Wevón Se ardieron Fueron como Hijos de puta Es que Ten en cuenta Que estoy seguro Que los titanes Eran como que Héroes de guerra Para ellos Wevón Eran como gente Por los que no Wevón Voy a darlo todo Voy a dar todo Por infracción Y eran como que Eran como que Dignos de admiración Y ahorita pues Se ardieron Wevón Se arde mucho Wevón Nico Chica 79 Hostia Perro Tiran Esto Damn Ese que tiene patas de araña Me da demasiadas cosas What ¿Por qué le atacó Un skibdy? Ah Estaba controlado Por la TV Ah Subieron Todas Wevón La TV Woman Las tres Mis waifus Mis viejas Gear power Literal Tanquearon Bien ¿Qué pasó? Grande El plomber Caminapack Es que Sabes que es el prota Porque hasta se lleva Respeto a las viejas Tabla TV Woman Está como que Medio que Sí Sí He comido manzana Acabo de grabar Y como Muchas gracias Igual por la preocupación Se agradece Que piensen En mi salud Eres el prota Una buena Nerva Joder No Nos vamos Amiguis Literal A este TP Sí Tienen que huir Tienen que huir Métete 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 No 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 alcanza No alcanza No Chale No pudieron Salvar ¿Dónde están? ¿Una nueva base? ¿Una nueva base? ¿Un nuevo doctor? La base de las teles Ah Mucha luz Oh era amigo No amigo Los capítulos que se vienen Van a estar bien Insanos Cabrón A la bestia Los capítulos que se vienen Estamos cerca Estar al día Ah no Pues hoy he desayunado Y almorzado No se preocupen Yo hablo de que antes de directo Me comí la manzana No he cenado Eso sí Voy a ver Que como He comido unos pasitos Con pollo Pero se lo comieron Joder A ver Ches balazos Ah es demasiado Lore Verdad Sorry si se escucha Demasiado alto Pero es que Es que no quiero bajarle mucho Porque si está entretenido Escuchando Damn Ya quedó el cos Fue improvisado Pero le hice más parecido A tu youtuber No fucking Me nieba a creer Que hiciste el cosplay tan rápido What the hell No mames No El con radioactivo ¿Qué hay ahí? No Claro El speaker más sigue vigente No Pero no lo he reparado No me jodas No Weón Lo dejaron como Lo dejaron como Al Gohan Vamos Brazo gratis Igual está cobañado Me encanta el sape Que le da Le da un fucking sape ¿Por qué le meten el sape? Damn Ojo El científico Se teletransporta ¿Quién más? Verga Huevón Esta se nota Que va a ser La pelea Joder Chingas A tu madre No Es que no está en su prime No está en su prime El cameraman Ojo Ojo Ya puede tirar láser Y todo Oh Lo puedo cortar Al menos Que tiene lo de Las bocinas Hermano Está muy tuneado Ese viejo Es eso de arriba No No Es pronta Otra vez No mames Verga Le clavó el ojo El G-man Se tuneó Hijo De su puta Madre Hijo De su puta Madre No te puedo creer Que hiciste una tele No 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 me hagas esto No me hagas esto No me hagas esto No me digas que sacrifico Para no ser Para no ser Contra No 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 Está haciendo contra la Para autodestruirse No puede ser amigo No 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 ¿Quién podrá salvarnos? No No le hizo nada No se puede creer No 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 ¿Qué ha pasado? Se caga Ese güey Güey El G-man Tiene que ser El güey Más Cobarde De toda la serie ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Hostia P! ¡E huevón! ¡Es el titán Tileman! ¡No te lo puedo creer! ¡Ven! ¡A la verga! ¡Se lo verguió cabrón! ¡Se lo verguió como en 20 segundos! Espérate 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 Es la titán No Ah ya No me asusten Ya me le ha Digo Ya me le ha Digo Ya Sí Denle uno Por favor No mamen O sea Le hacía falta Pues qué van a hacer Estos cabrones Contra tres titanes Mejor que se vayan ¡Damn! Güey En esta piola Que tenga la tela Pues qué hacemos Pues nada Pues a voler ¿Qué? Mira a tu izquierda Sobrevivió No mamen Mátate ese hijo de su padre Huevón Más Verguéatelo 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 Soléatelo Soléatelo Busquen ese hijo de su puta madre Suave güey Joder Literalmente El prota ¡No! Oh Su plumber Vamos güey Hora de vengar Güey Parecía el inicio De una cinemática Instintivamente Acabo de poner Acabo de poner Mis manos En el ASW Y agarré el mouse Como si fuera Qué puta Lo hice Instintivamente Creo que se vio Como movió el cursor Literalmente Dije ya Me toca Me toca Güey Hijo de su madre Estuvo insano Capitulazo 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 Ah Ah Este es el pop Del capítulo Anterior No Un man se quedó Fuera Descansa Hay una albina Verga Güey Me dio Carga Güey Siendo Siendo usado Hermano Está Ope As fuck Le van El cerebro Y puede sacar Sus cabezas Y tiene una Fucking espada Morada Y a mí que me gusta El morado Está Lo hackean Obviamente Es inhaqueable También Oh Ese es el G-Man No logró escapar Joder Ala Huevón Puede Hacer Un portal Teletransportar Parte de su cuerpo Y usarlo Para atacar Al enemigo Chingas A tu madre Güey Está Bueno Le sabe Y tiene una carita Chistosa Hijo Ya está Esta La verga Mame Ah Hubo gente Que entró ahí Mírame Ah El pop No ha pasado A fortalece Los esquividi Ok Ahí es donde se metieron Los papus Verga No está bien Insano Como agarra Y literal Le clava un cuchillo En el cerebro Y los mata Está No esperaba No esperaba que la serie Tuviera tantos Seinen Ok ¿Es una grúa? ¿Por qué está yendo ahí? ¿Están intentando Ocultar algo? Oh ¿Aquí es donde crean Crean a los esquividi What? What the fuck Ah Este Ah No Acá es donde los tunean No Aún no Ah Vamos Oh Si están buscando El científico Error de transmisión Fuck No mames Este es de cuando Donde hice la parodia De hace tiempo Si me acuerdo Ya sé Ya sé Por qué estamos en Esquividi Toilet Jesse No lo sabes Señor White Esquividi Toilet Es la mejor serie De todas Oh sí Feliz De ir Por mi Teaming Woman ¿Qué carajos Jesse? Vergo Un asaltador Joder No Uh Me van a escapar Ganónicamente Esos weyes Que eran los ácidos Oh shit No Verga Joder amigo ¿Ese era el científico? Logró escapar Ese perro Desgraciado Hijo de puta No Papu Déjalo ahí No Le dio su lentilla No Man Dude Qué triste Ah no El científico es de los De tamaño normal Joder Amigo Estamos a nada De ponernos al día Con Esquividi Toilet Y me pone Legitimamente triste Yo no creo que acabe We Verga El científico es de los El científico es de los De la De la Los bestias Se sacó Las garras De Wolverine Bro Hijo de tu madre Me encanta como Le meto un rugido Un rugido primal Ojo Damn Con musiquita y todo Y parece que experimenta Y crean a los Skibidi Cada vez de un humano, creo Me encantan incluso Kalaka Son experimentos fallidos Skibidi, Skibidi What? What the fuck hermano Que miedo da loco Oh es el prota Recién me di cuenta Porque tiene ese plumber Recién me di cuenta Yo creí que era una masa Y realmente es un Es ese plumber Pero con pincho Me acabo de dar cuenta Es el pobre prota Entren, entren, entren A la verga ¿Este era Michael Jackson? Nos vamos Mira Cotto ¿Por qué me tiraron A Michael Jackson? ¿Por qué me tiraron A la vecina Yo viendo como la familia Y Michael Jackson Nos demanda Toma Espera No No Ya era por las huevas Se molestó Porque no se esperó Oh Fuck Pero no es que Molestarse con él O sea Se molestó Por no haberlos Podido salvar Pero claro Si no lo hacía Puta Se iban a morir todos Así que Claro Es que son su gente Que duro Ya vino como Escribe deidad El padre de Shonen ¿Un sonido Está viniendo ahí? Las cámaras indican Que Están organizando Interferencia Lo que estaba pasando Adentro Vamos Le trajeron Refacciones Eso Iba haciendo hora Con qué piel A cómo se la coplan Ay Pero a mí Ni un bracito ¿No? Oh Lo llené de más energía Oh Oh Damn Y yo No 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 Fácil No puede Que el Speakerman Está tuneado Pero no está Tan tuneado Como esos dos Chale Pues al menos Tienen las afueras De la base Los esquivi Digo Los equipamientos Papel higiénico Neta la verga Van a meterse a la base Claro Con protección auditiva De De vista Damn Claro Han dominado la zona Loco El capítulo Que viene Dura 10 13 Minutos Cabrón Dura 13 Fucking Minutos Se viene El pic No mames We Joder Empecemos Con esto No mames Se viene Se viene Se viene Hende Holy Shit Damn Verga Tiene Tiene esa arma Del highlife Que hacía mierda A todos ¿Se acuerdan? ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo Su nombre Pero Estaba bien rota Este es Black Mesa Si te das cuenta Oh hermanos Está tanqueando Este güey Holy shit Damn Se lo tanqueó El hijo De su madre Dale Dale Que lo ayude Alguien We Los titanes Vamos Eso Papu Los titanes Están espadreando Me encanta Cómo van los titanes A desintegrar Ahorita creo que Siguen dentro De las inmediaciones De los skiv Me encanta Que tienen su casquito Y vale Verga El titán Tibiman Es demasiado Insano Su diseño Es demasiado Duro Feliz 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 No digas eso David Gracias a ti Por verlos Me alegra mucho Que te suban Los ánimos Yo feliz De traerles más contenido A darle Ojo Que lo tunea Ya hasta Que por fin Le dieron el speaker Man loco Que ya se había Ardido Joder Joder Amigo Y ahora entiendo Por qué no le querían dar Loco Se sobreestimuló Joder Hermano Joder Hermano Joder Joder ¿Por qué puso la cara de Roblox? ¿Por qué puso la cara de Roblox? ¿Qué, bro? ¿Un Skibdy DJ? El real pendejo no era nada Ok, ese se ve macizo Huevón, puede ir a recibir Holy shit Huevón, le habló Literalmente le dijo Todos ustedes van a morir No me jodas Pirre que se movió súper rápido Le quitó el Le clavó el arma Estuvo a nada de matar al titán Timmy Man Loco Uy, se ardió Yo también me ardería Ya no son solo Skibdy Ahora son Toilet nomás Oh, el ejército de Women Vayan a ser Monsa Me pregunto ¿Cuál es el pop? ¿De qué pop estamos viendo? Oh, recién me he contado que los de abajo son linternas Uy, qué guapo Uy, qué guapo, eh Bestia Nooo Hijos de puta Por cierto Bueno el sonido del Counter Strike Nooo Me agraficó por el team Loco A la bestia Oh, tuvo que escapar Si no, no lo salvaba, eh Uy Está molesto con él, eh Ya no quiere que lo ayuden, weón Es curioso Siendo en cuenta Él le pidió ayuda en un inicio Y el weón lo golpeó, oye Ah, es el Proto también Es el Plumber Man Oh, sigilo Hermano, capítulo de sigilo Oh, visión nocturna Let's go Hijos de puta Aquí en esa mamá Y váyanse Pero en fa, weón Damn He encontrado un cuarto Está perdiendo toda su gente Debe estar emperradísimo Con los que no Sí Ah Ojito con el lore Alpha Hill Ok, Alpha Hill Los laboratorios de Alpha Hills Obtienen un nuevo administrador Que es Ojito con el lore Esto está en Esquibiti Esquibiti Tap, tap, tap Yes, yes Esquibiti Está en idioma Esquibitían Aquí está El gobierno Pagó Un nuevo laboratorio Asignado a Ah, no Los detalles y razones No mames No mames Hijo de su puta madre ¿Qué le estoy diciendo? No No, no jodas que lo salva No, no, no No jodas No por nada Es el prota Este desgraciado Se bajaron al otro Eso sí ¿Pasó? Ah, decía End your life O sea, el Dafaboon Le está diciendo Que acaba con su What? Están Están con audífonos Todos Literalmente Son los únicos Que quedan Tienen que hacer La real tanqueada Tienen que hacer El clutch Oh, tienen ahora El El ¿Cómo se llama? Ah, es el chaleco El jetpack Error de grabación Ah No pasa nada, Alison No puedes escapar Mis pequeños Le están hablando La señora No puede ser No me jodas Que Dafaboon Es literalmente El líder De los Skibidi ¿Qué me estás Container? Él los creó What? ¿Qué está pasando Loco? A ver si no corre Ese perro Ahora Empezará TP Pero le hackeé El TP No mames We PP Ojo No te creo Que se va a aventar Un PP Hijo de su puta Madre Está loquísimo Es el protaman Joder Y el Spikerman Va a estar No 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 Y sigue Y bueno Ese Spikerman Es un capo De su puta madre Usó su arma Para bloquear Un ataque Láser Está loquísimo No Huevo Uy Pero llega Un TV Manto Emperrado ¿Lo está succionando? Ah Le succionó Lo de su TP Joder ¿Va a huir? Ese perro Desgraciado ¿Qué pasa? Ah Se metió En una máquina Hijo de su puta Madre Oh Las TV Las TV Las woman Y el del rayo Láser Damn Se metió A su Eva Literal ¿Qué ha pasado? ¿Qué le pasa? Las woman Se metieron Desde dentro A sacarle La mierda ¿Verdad? Sí Verga Las Joder Están todos Madreados Güey No 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 Más Tiene No se escucha respirar Verga Normal que el speaker Este asado Verga Cine Eso fue cine chavales Eso es tu huevón Que capitulazo No puede ser No papu Aguanta Aguanta Dime que lo van a salvar No Fuck me Uy la música durísima Ojo Muy buen Es literalmente Como en el High Life Que lo caso Gracias a ti Los científicos Los científicos Cocinaron Como sea Peligros más grandes Se acercan Por eso Algunas cosas Tienen que mantenerse aquí No hay evidencia Excepto una cosa No hay ninguna evidencia Guardada Excepto una cosa ¿Tú? Esta batalla No te lo he visto Plumman No te puedo creer ¿Qué pasó? ¿Le van a borrar las memorias Al Plumman? No te creo No No me jodas Que lo van a matar No me hagas esto No me hagas esto Huevón Una ambulancia Para el Plumman No jodas Camera No te puedo creer No puede ser Huevón Sé que faltan dos caps Sé que faltan dos capítulos Solo puedo decir Pick Subject Plumman Que demasiado Pick Huevón Que Que Pick O sea Dios mío Dios mío Qué locura Qué locura Qué locura Qué locura Qué locura Estoy en shock Qué 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 piola Qué piola Estuvo Eh Ah Miren Insisto Si quieren saber La referencia Porque Yo Yo feliz O sea Imagínense que estás jugando El Black Maze Estás jugando O sea Literalmente Este es el juego Está como que Todos muriendo y tal Y de la nada Gordon Freeman In the flesh Pasa esto O Rather In the hazard suit Por eso digo Para los que no sepan La referencia Básicamente Todo viene Half-Life Casi Yo me atrevería Fuera de que Tanto los modelos Los lugares Todo viene Half-Life Todo está Todo es referencia Half-Life Y tiene sentido Porque pues Claramente Es un juego Que muy seguramente A Fuck Boom Ha jugado Muchas veces O que le tiene cariño Por pues Todo lo que Da Fuck Boom A Half-Life Obviamente Y el hecho Que se haya hecho Su propio Half-Life Versión YouTube Con todos los skills Y todo el día Ya ha tenido Como tanta fama Me parece piola Pero un poco más A Half-Life 2 Pero bueno Vamos a seguir Con Skiddy No se me vayan Generalmente Quería enseñarles Un toque Porque a mí También me gusta Mucho El Halife Nos faltan Tres fucking Partes Joder Esto no es Un grande Ya viendo Como esto Esto es Half-Life Versión Inodoro Pero me alegra Que Da Fuck Boom Ha querido Como que hacer Algo más Con la serie Que ha creado O sea Se nota Que ha querido Meter una narrativa Se nota La inspiración En Half-Life Si no estaría mal ¿Qué ha pasado? Vale Obviamente Todos están Ardidos Por la muerte De un camarada Ouch Cedra Te quiero mucho Era mi motivación Para estudiar Ojo Un barco Cámara Ah bueno Es Jajaja Huevo Que están Tantos A la tele Pam 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 Me encanta Como básicamente Los bailes Kibbi Son literalmente Cualquier baile Moda de Fortnite Es verdad Así O sea Ojito Ah Esa piedra Tiene un What Está pasando A la verga Están huyendo Con algo Están huyendo Con algo Están huyendo Con algo Hay algo Que no debía Hacer Que no querían Que los Cámeras tuvieran Vete a la verga El G-Man Ultra tuneado Hijos de su madre Es el titán Con cuerpo Ese es el Exhibit Con cuerpo De TV Joder Amigo Bestia Vamos a huir Claro Vamos a huir Han perdido La base Han perdido Han perdido La base Que facha Y ahora Tiene estilo Ojo El que iba Super rápido Vale Vamos al 72 Vete a la verga Como que el 72 Dura 7 minutos También No fucking way Gente Yo viendo Como nos hemos quedado Hasta las 2 de la mañana Como que llevamos Dos horas de reacción Chingas a tu madre Oye Ya está Lo iniciado Se inicia Camera flying No weón La muerte del Prota Del plumber Puta Se nota que Varios Les dolió La muerte Del prota Joder Aquí la de Argentina Hace las 3 y media Loco Mi disco duro El editor Viendo que le envió Como 3 horas de grabación Vete a la verga Hijo de su madre Yikes Luego que los Que los esquivi Y tengan cuerpo Los hacen Más No sé Spooky Las uf Joder A la bestia ¿Dónde los dispararon? No puede ser ¿Ese no es de Metal Gear? ¿Dónde se lo bajó? Qué gran cámara Ojo Desarrollaron su Metal Gear Me encanta Cómo son granadas Básicamente Los Se me hace raro Ver a los esquivi Como Que pueden expresarse Ahora con el cuervo PINCHE GIMAN A la verga No hay mucho Que pueda hacer Contra él Maldito G-MAN Está bien Tuneado Le vale verga Los disparos Hasta el mar fuerte Se lo pasa Por los huevos Tiene que ir Tiene que ir Antes que explote Y si uno es un Metal Slug Loco TURURURURU ¿Qué? 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 ¿Qué está pasando? Ojo Una guerra De facciones De esquivis ¿Qué? Ese es el que hable En inglés ¿No? ¿Para qué dijo? Bestia No quiere trabajar Con G-MAN ¿Eh? Pero contenido basado ¡Joder! Muy bueno Es que este está cabrón Porque puede absorber Ataques y devolverlos Conozco la pena Por traición Comandante Ah Eso se lo dijo Que absorber La energía Y devolverla Está el cabrón Es un poder Muy cabrón ¿Cómo lo ves? Como en Deos No me voy El Astro Toilet No mames Me pongo a mi casa Para desviarlo Va a tener que huir Bestia Hola A ver Sonará feo Pero G-MAN Es literal Sin tus novias No puedes Papa Free Fire Tuvo colaboración Con Skibidi No No ¿Qué hablas? Busca No te creo A la bestia Oh Lo What? ¿Logró gritar? Bueno Este es un capítulo Literal Full pelea De Skibidi Le bajó el lente Hermano Se ven a muerte No le salió El Sneak Attack Pa Pum Tanquea Guarda La tira Pum Me encanta Como deja La cámara Al cámara Viendo Está acabado ¿Qué piensas hacer? ¿Eso es todo? Vete a la verga ¿Qué está haciendo? Esa energía Se ve media rara Ojo ¿Qué pedo? ¿Le tiró una energía Que lo controla? Chingas a tu madre ¿Quién es el bueno? Bueno Acá ambos son malos Ya te digo Energía corrompida No me esperaba Que habría tanta sangre Esta serie Ya no puedo verla Porque muchas changres Muchas changres No, pero Está insano ¿Qué pedo? Hermano ¿Cómo que ahora Hay facciones de Skibidi Que están peleando En contra? ¿Qué coño? Un samurái Fall out reference Ouch No, Speakerman El titán Speakerman Todo envergado Yendo a robar la kill Miren gente ¿Saben qué es lo que me parece curioso De Skibidi Toilet? Es que Si tú te ves el capítulo 72 Así de la nada No entiendes un carajo Pero si de verdad No entiendes nada De lejos Yo imagino Los que recién están llegando No van a entender nada Pero les juro Y yo no lo creía Pero si es que Se lo ven desde el cap 1 Hasta 51 Y será Que mamá Pero solo literal Capítulo de un minuto Si lo ven todo Es como Todo tiene puto sentido Que locura Que locura Se lo juro Holy shit La pantalla rota Tanquea Robando brazos Le robó el brazo Que recolecta energía Buena pick Buen luteo Llevaro a nuestro laboratorio Es más grande Que la espada de titán Confidencial No mamen ¿Cómo que había subtítulos? Me hubieran dicho Para activar Uy Desbloquear un nuevo arma El diablo Ah la cámara Esa cámara lo dio todo Bueno Nos falta solo Dos Bueno un capítulo En dos partes Y acabamos Todo escribir Toilet Durísimo Bueno Empezamos con la reacción Escribir Toilet Parte 1 Capítulo 73 Por ahora No huevón La muerte Es el papu Ah no es alguien X No Estoy intentando Salarlo What? No huevón La muerte Del prota Pi 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 Proto no se No se nos debió Haber ido ¿Eh? Ah ¿Este es el que salvó? Ah no no Este es el Todo esto Ah es el amigo Del prota No puede ser Weón Es su pana ¿O quién es? ¿Es la TV Woman? No Ah es Camera Woman Yo viendo Como Camera Woman Se enamoró de él No me jodas What the fuck Hermano Ok Ahora entiendo Lo que se referían Con que salieron Humanos Holy shit 1985 Antes de la creación ¿Qué? Pues me encanta Porque es literalmente Como Como cuando Hicieron el experimento En Half Life Que hizo que Se abriera la puta dimensión Y se destruya Toda la verga Con los alienígenas Oh Él hizo la pose Damn No Es uno de los científicos Claramente No sé si era Dudo que sea el prota O tal vez Si El like es algo como que Uff Dios mío Hermano La producción De estos cabs Está insana Los gritos Este es el pop De la Camera Woman Puta Si le había agarrado Cariño El otro pop Vete a la verga Tiene Tiene El Bats De Voltech De Fallout Está usando el Tapacaños Como su compa Pipi Pasando el Batsu ¿Vean? Fall out Reference Lit Skill issue Bien Blum Blum Ahora ya están Mamados ¿Qué? El cinti Wee 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 ¿Este viejo De mierda No se había Muerto O es Otro Y Es la TV Woman Controlando Es un Eva Claro Es el Eva No es El Viejo Ah, chucha, ahí me había asustado ¿Qué fue esas cosas que estaban llevando? Fue todo como el G-Man ¡Bien! Fue todo como el G-Man Vete a la verga, güey Un G-Man está triste What the fuck ¿Le ha puesto a sal por lo muerto a su amigo? No me imaginas le gusta en el cara a tu amigo ¿Para qué? Oh, sonido de baal Oh, qué rico Qué rico sonido Se quedan en el speaker, man No va a correr, ¿verdad? ¿Cómo que G-Man ahora puede hablar en inglés, güey? Qué pita la verga Lo que verás es lo que viene Tiene planeado ser No puede ser, gente Aprendió en el himno Gente Vamos a reaccionar al capítulo que salió hace cuatro días Esquilibri the toilet Capítulo 73 God damn Para la persona encargar la miniatura Es que parte de mí quisiera Hay que buscar O sea, parte de mí No sé si usar la miniatura de este capítulo Porque es el más reciente O si poner Es que siento que si ponemos una imagen random No Fácil y ponemos la del último, güey Sí, yo creo que pondría el último El de O sea, la miniatura 73 y el esto Y obviamente el título Reaccionando a todo escribido y toilet, güey Vale, gente Capítulo final Con esto nos despedimos El editor Mi PC, güey Joder, se viene batallota, gente Han caído varios Yo vi Lloviendo como que escribido y toilet matan a más personas Que en Boku no giro Perdón, güey Es que me acabo de dar cuenta, güey De eso Bien disculpado Es que mi deidad, güey No sé dónde correr Pero qué es lo que se viene Tampoco sobrevivirás Ojo No Por el científico Vete a la verga No Si lo quería, güey No Qué triste, man Por el científico No No, 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 no No te creo No No, no, no No me hagas esto What the fuck Cookie Cookie, ¿por qué me radeas mientras veo escribido y toilet? Hostia, perro No mames Tinder No, la rata con Tinder No, ya, gente Ya Llego a acabar directo acabando esta reacción Esperen Llevo dos horas reaccionando a todo fucking escribido y toilet mil Disculpa haciendo Justo acabando de llegar a un último capítulo Acabamos de reaccionar a esto Y nos vemos el video de la rata con Tinder de Cookie Acá no se duerme Fucking gente preciosa Así que nada Llevo dos horas en esta shit Voy a poder acabar, gente Acompáñenme a ver el fucking final de esto Y a ver La rata Es que Sí, acabamos esto Acabamos esto primero Vamos los followers Bueno, me sorprende que esto se ha vuelto una historia de venganza No, hermano Es que encima Es que encima tiene energía malvada Para mañana Nuevo video de Dital Circus Bueno, yo no irénicamente esperaba que escribido y toilet iba a estar interesante Pero lo único que puedo decir O sea, la trama es súper sencilla Pero se nota que quien está haciendo esta mamada Le gusta mucho el tema de ¿Cómo se llama esto? Le gusta Half-Life O sea, hasta se introdujo a sí mismo como G-Man Yo nomás lo digo Y no este G-Man Sino como Oh, soy un personaje misterioso Está fan Pero acabemos con esto Que sí que quieren ver la rata con Tinder Hostia, perro Huevón, está ardido Le mataron al novio Uy, hijo de su puta madre No, ¿cómo que intentan controlarlo? No me jodas que controlan al Titán Speakerman ¿Dónde está el Titán Speakerman? Lo ha desinfectado No jodas, huevón ¿De nuevo? No te puedo creer Me tiene que estar jodiendo Puto Titán Speakerman, huevón Ya aparece Vegeta Y la sabe Majibú, huevón Otra vez lo controlaron No te puedo creer Oh, shit Hijo de tu madre No puede ser, huevón Buenas noches, Yasida Ah, espérate Y si es el cosplay de mi VTuber Tengo que verlo Acabamos el video y lo vemos Holy shit Vale, hay muchas cosas por ver Ouch Vete a la verga Los de la bomba con ácido No No Hermano Este capítulo está acabando muy mal Huevón Me tiene que ser el final más No veo un final de Jim Angan acá Ardinísimo Huevón, literalmente le mataron a su bestopana, huevón Es como el prota que le dan un power up por arderse No te creo ¿Qué? Pero no, que lo estaban controlando el titán Speakerman O fingió ser controlado No te creo que fingió ser controlado No No te creo Verga Huevo, no me jodan que lo matan al titán Speakerman Lo ha desinfectado Uff De la que se salvó Esperen ¿Pero por qué lo necesita? ¿De qué hablan? ¿Se hizo TP? Vete a la burger Me encanta cuando le bote Sorry, goofy effect Yo voy a supervivir ¿What the fuck? ¿Está aguantando la...? Oh oh, está sacándolo de los contenedores No te creo Robó lo que tenía en los contenedores Verga Bestia, se ardió, huevón Está molesto Es que dejaron que escapara con tecnología No te lo puedo creer Pues nada, gente Eso fue todo Bueno, voy a acabar la grabación El directo no se acaba Hermano Acabamos de reaccionar A todo Skippy the Toilet Cabrón No sé qué acabo de ver Yo, miren Yo estaba exactamente igual Porque a veces me salían como fragmentos Y yo, ¿de qué es esta mamá? Y me he visto todo en un puto camino Y no sé, idea Esta es una grabación De dos horas y media ¡Ah! ¡Con chatumare! ¡Ah! ¡Mis oídos! ¡Ah! Dios mío ¿Qué fue eso? Bueno Eh Hijos de puta Eh Ha estado bueno Ha estado muy, muy bueno No esperaba que me interesase la verdad Ustedes saben Yo siempre intento cerrar con ustedes Cuando una cosa me parece una puta mierda Digo que es una puta mierda Y pues sinceramente me agradó O sea, pues no es obviamente Putas Breaking Bad O sea, no es como El pic de la pic Pero pues está Entienden por qué La peeling de la gente Es una obra Que claramente Ha sido muy sencilla De De vender en la audiencia O sea Eh Está muy masticada Como para Como que el hecho de que los primeros 60 capítulos Casi que no tienen voces O no tiene un idioma Y no sé Como que en general Pues está Está sencillito Así que nada pues Muchas gracias por vernos Dejadme, 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 comentarme, suscribirse Y recordadme Que en la descripción estará el canal de Afagun Y el video del último capítulo Mi nombre es Cedrak Y nos vemos en otro En otra reacción Se cuidan chicos Adiós 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 Adiós